La charla va sobre alimentación, revisar un poco cómo comemos y aprender alternativas que podemos incorporar para ser más de lo que somos. Nosotros funcionamos cada día y nuestro organismo se va adaptando a nuestra forma de funcionar, a nuestra forma de comer, de respirar, pero es verdad que cuando sabemos más información de cómo los alimentos juegan a nuestro favor o en nuestro beneficio, poquito a poquito, incorporando nuevos hábitos, vamos a notar mucha más energía, mucha más vitalidad, mucha más concentración, foco para tomar las decisiones en nuestra vida. Entonces se trata de poder sacar el máximo partido de nosotros mismos a través de los alimentos. Es una charla donde hablamos de salud, entonces es la base, la base para respirar mejor, para que nuestras células funcionen mejor, para absorber mejor los nutrientes y los alimentos, porque no solamente lo que comemos sino lo que pasa dentro de nuestro organismo y esto se puede aplicar a cualquier persona. De hecho además es muy fácil, hay una base muy muy fácil. Luego a medida que vamos caminando por la base y nos vamos sintiendo cada vez mejor, es cuando ya empezamos a hacer más y más cosas, pero todo tiene como un proceso y empezar, la verdad es que hay unos trucos básicos que son muy fáciles para notar ya una mejoría en poco tiempo.